Es el plan para amordazar a todos los medios críticos con este gobierno o con el discurso único que quieren imponer a nivel europeo, por supuesto. Todos estos asediados por esta corrupción quieren silenciar a los medios, quieren vetar la libertad de expresión tanto de las personas particulares en sus redes sociales como la libertad de prensa de periodistas, de investigación de científicos que son silenciados, aunque sean premios Nobel, porque el discurso no le va bien a la señora Gómez o a Podemos. O acuérdense, en mitad de la pandemia, los expertos científicos que tenía el gobierno, que eran epiblás, que no existían. O sea, es absolutamente indecente que quieran, por una ley, vetar la libertad de las personas a expresarse libremente, que cuando ellos pueden decir extrema derecha, fascistas, a por ellos y rodear el Congreso sea libertad de expresión y libertad de prensa, pero cuando el discurso es contrario a ellos, entonces hay que vetarlos y hay que multarlos. Esto se llama dictadura, esto se llama censura. ¿Cuántas veces han mentido? Son don bulo. Bulos tenemos miles y todos salen de la extrema izquierda. Todos. Y del gobierno. No cambiando opinión, claro. Es que solamente se miente cuando es... O sea, no. Esto es inadmisible. Y ningún periodista, ni un periodista y ningún ciudadano tendría que permitir que esto se llevará a cabo. La pregunta es, ¿apoyará el Partido Popular esta iniciativa como apoyó la semana pasada la creación de una comisión a instancias del PSOE para perseguir la libertad de expresión en las redes sociales? Porque el señor Semper negó que la iba a aprobar y luego votó conjuntamente con él.